El tema principal es la preocupación que tiene el sector no docente por la demora que tenemos en el cumplimiento de los plazos para cubrir las vacantes que tenemos existentes, una demora que se viene dando a través del tiempo, la preocupación surge porque hay un contexto económico nacional que ha grabado por este proyecto de una comisión de modernización que estudiaría las plantas óptimas y demás en donde todo, bueno, el fondo inminente, el acuerdo inminente con el fondo monetario donde uno sabe que una de las primeras exigencias del congelamiento de vacantes nos ha llevado a hacer esta asamblea donde le pedíamos a los compañeros mandato para ir a la paritaria y suspender por el término de este año los plazos para cobertura de vacantes que existe en la normativa exigente e ir con una propuesta de acortar los plazos que tenemos lo máximo posible para conseguir acelerar estos tiempos que estamos tardando en promedio 6 meses en cubrir cada vacante y tratar por lo menos de llevarlo a la mitad de tiempo. Eso nos permitiría que en el tema de los próximos meses poder acelerar el proceso porque las vacantes que tenemos están normalmente en cargos intermedios o altos de nuestro convenio con lo cual cubrirlo y lo que hace generar la misma cantidad de vacantes con un cargo inferior. O sea, nosotros para dar por determinado la cobertura de vacantes debiéramos estar llamando 3 o 4 veces las 60 vacantes que hoy tenemos y obviamente si seguimos con este término promedio de 6 meses y estaríamos terminando en el 2022 más o menos de ocupar nuestra planta. ¿Cuántos son las vacantes, Eduardo? 63 vacantes tenemos en este momento. ¿La idea es que este año se puedan cubrir esas 63? Yo no sé si vamos a llegar, pero si en 90 días podemos cubrir las primeras 63, tenemos otros 2 plazos de 90 días para hacer 2 llamados más. Y ahí estaríamos quedando en las vacantes iniciales que ya tenemos los compañeros del orden de mérito para ocuparlas inmediatamente.